17 Cumbre del Movimiento de Países No Alineados lo cual resaltamos como un hecho exitoso la presencia de connotados líderes de países de la resistencia frente a las amenazas del imperialismo frente a cómo se ha venido desarrollando a nivel mundial una serie de amenazas contra los pueblos y que esta cumbre que discutió sobre todo el tema de la paz fundamental para nuestros pueblos y que nuestro partido saluda el éxito de esta cumbre además de ello queremos resaltar fundamentalmente el hecho de que demuestra se demuestra en esta cumbre cómo el imperialismo y la derecha internacional trata de cualquier forma de impedir que los países que no están de acuerdo con una política que desarrolla el imperialismo norteamericano y europeo a nivel mundial tratan de bloquear, tratan de bombardear tratan de evitar que se desarrollen eventos como este que es de mayor importancia a nivel mundial después de la Organización de Naciones Unidas porque agrupa más de 120 países queremos igualmente resaltar que mientras que en Venezuela se realizaba esta importante cumbre en Bogotá también se realizaba el 16 Congreso de la FEDIN en la lucha por la paz en la lucha contra el imperialismo resulta que equivocadamente Estados Unidos bombardea a Siria equivocadamente mientras que en Venezuela en esta cumbre se hablaba de la paz se hablaba de la soberanía del derecho que tienen los pueblos a su autodeterminación mientras que en Bogotá miles y miles de mujeres levantaban la bandera de la paz contra el imperialismo Estados Unidos bombardea equivocadamente a Siria entonces vemos el doble discurso de lo que es el imperialismo queremos condenar también la conducta de la derecha venezolana totalmente genuflexa dependiente arrodillada y subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano y europeo vemos cómo se expresan los niveles de entreguismo al desarrollar una campaña en contra de la cumbre que se desarrolló en nuestro país los niveles vemos los niveles de entreguismo lo demuestra la actitud tomada contra su propia dirigencia frente a unas declaraciones de Timoteo Zambrano ¿qué podemos esperar entonces de una derecha que golpea a su propia dirigencia frente a unas digamos declaraciones que no tenían ningún trasfondo ¿qué puede esperar el pueblo venezolano de una derecha que se arrodilla que es capaz hasta de asesinar ¿qué podemos esperar de esta derecha? entonces condenamos la actitud de la derecha venezolana una actitud arrastrada se puede decir frente a los intereses del imperialismo norteamericano y europeo de esta derecha abel Gracias por ver el video.